¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a RetroDolls. Bueno, esta vez les traemos un juego aquí acompañado con mi cuñada, como ya saben. Bueno, las dolls aquí juntas. Bueno, esta vez se trata sobre, como pueden ver atrásito, mis globitos medio desinflados están. Ya están varias horas muriendo. Pero bueno, cada globito contiene un castigo. Solamente creo que hay uno que se salva. Hay uno, creo que puse uno que se salvaba. Pero bueno, ella no sabe qué castigos hay adentro, así que no sé cómo acabaremos. Pero se trata sobre más como de nuestro rubro, nuestro maquillaje nada más. Así que no vamos a hacer cosas súper exageradas porque, bueno, no queremos tampoco hacerlo tan extremo hoy día. Así que va a ser algo suavecito. Pero bueno, se trata que yo le puse el reto del globo con castigo. Me estoy enterando. Creo que se va a llamar el globo con castigo. No sé cómo se va a llamar, pero quise hacer como que globitos. Los globitos. Adentro de los globos hay un castigo, como les digo, pero hay uno que sí como que se salva, ¿no? Y bueno, se trata sobre que a una de las dos nos va a tocar reventar un globito. Pues elige cualquiera porque hay diez. Y de esos, pues, si te toca uno que te hagas tal, tal, tal cosa, te lo tienes que hacer. Tienes que cumplirlo. Y bueno, así que, chicas, vamos a comenzar este juego. Bueno, ahora vamos a hacer la, este, Yan Ken Po, ¿no? Sí. ¿La tercera? ¿O la primera nomás? Sí, la primera, la primera. Yan Ken Po. Yan Ken Po. Ay, gracias. Bueno, tengo un palito de madera, no sé si se haga, se haga. ¿Por qué yo perdí? Claro, perdí. La que pierde. Ay, ya. No sé que estaba feliz porque no me había llegado. A ver. Este rosadito. Por cierto, estamos de rosada hoy día. Estamos gemelos. No, somos mellizas. Ya, somos mellizas. Este, eh, por dos cien no cuesta más barato. Claro. ¿Sabes? Por, por cantidad, ustedes saben que sale más barato, así que queríamos comprar algo. A ver. Este acá. Ay, me da miedo a mí me reventaron globos. ¿Será que se puede con esto? Ay, Dios mío, mira. Me encanta. Ahí te se fue por allá. ¿Dónde? Ahí. Acá está. A ver. Un pelo con, un papelito con pelo, ¿ah? A ver. A ver. A ver, qué brazo, qué brazo, qué brazo ha puesto estado yo esa mamita. Dice. Hazte unos bigotes bien grandes. ¿Yo misma? ¿Yo misma lo tengo que hacer? Ay, ya pues a ver. No, ahora no seas viva. ¿Con qué? No sé. Vas a tener que agarrar un mostacho, un mostacho. a ver. No tengo. Vamos a ayudar a la que cumpla su castigo. A ver. A ver. A ver, acá tenía un teriñador. Este teriñador, a ver. A ver, 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 a ver. De todos los mexicanos, menos, menos. Uh, uno de charro, ya. Ya, uno de charro. Así bien, así que termina en cruzita así. ¿Algo así? Ah, está copiando con su reto No sé, como otro Oye, eso está bien Con tramposos ¿Cuál? Sí, no Ah, no, por eso tú tienes la culpa Tú no has escuchado Con todos los retos Mi cuñada cree que está haciendo su delineado Está que se concentra así con su delineado Está que se concentra también así su bigote Tiene que quedar bonito, pues Pero este es el de Esmeralda Este es el de Esmeralda Este es el de Esmeralda, ese es su bigote charro Y, espérate, yo iba a dar Un stem tornillito Pero los tornillos también se podrán, ¿no es cierto? Hay uno que sí se salva Así que vamos a ver ¿Cuál, cuál, cuál? Ya Ah, órale A ver, chicas, se falta a mí Nos ha quedado del otro video eso, ¿eh? Sí, yo, bien Órale Ahí está ¿Tienes la culpa? Ahí está Se compró con su castigo Ahora sí Ahora, pues, yo no sé Amarillito, patito, ¿será? Ya no hay que jugar ¿Tienes que pego? Con el todo Todo el El kiosk La escenografía La escenografía Bueno, ya No importa Vamos a agarrarlo Bueno, vamos a ver ¿Qué castigo me tocó? Ya sé Está cayendo todo Se está cayendo la escenografía Ay, no Hazte las cejas con labial ¡Ay, esto fue peor! ¿Pero qué labial? No, yo escojón Ya, coge Ya, Eva Tú vas a tener que elegir el labial Había de chance A ver Bueno, yo elegí para mi cuñada Este de aquí Que es un color muy parecido a sus cejas Ah, suelto Yo pensé que iba a ser con otro Ah, pero Qué mala Para malograrme mis pobres cejas Mis cejas Hace tiempo no uso esos labiales Hace tiempo no uso esos labiales Estoy con que Labiales mate, 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 mate Ya me olvidé entonces Que era muy bonito lo de Mar Sí, eso que nos endeudamos Parte de esos labiales Sí, chicas Esos labiales no nos han mandado nunca Ahí está A ver Me encanta Mi Halloween-esca ella Ah, buena idea Buena idea Me veo blanca en este canal Sí De ahí abajo El brillito, chicas No se preocupen Bueno A ver Jamilet Jamilet Te toca A ver Yo sigo con el rosadito Pues, a ver No, me da miedo Reventar mi chicha Acá está Es que de verdad, chicas No es porque exagere No es porque exagere Pero a mí nunca me ha gustado Así reventarle lo busán Me siento así como que Ay, no Ay, no No me gusta, de verdad Ya, ahí está Mejor Si no, agárralo y revíntalo Todo eso No, no, no Ah, cosas Me da nervios Me da nervios Todavía me ha dado nervios A mí no me igual Cuando jugaban carnavales También cuando te tenían que reventar No, no me gustaba Cuando mi mamá me llevaba Estas fiestas infantiles Y daban el juego De que te revientes el globo Ay, no Nunca quería jugar eso A ver Ya, el reto dice Ponte pestañas como labial Ya, pues Paula Tiene que escoger las pestañas Ah, creo que hay una que tú te olvidaste Sí ¿Ahí esa quieres utilizar? Esa voy a utilizar No, voy a sacar otras Voy a buscar, chicas Espérenme un ratito Chicas, en primer lugar Miren las pestañas que me ha sacado Súper dramaticonas De estas que son tiesas 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 Y todavía me dicen Pégatelo con esto Papear las uñas de acrílico Que diga de las uñas de los tips No, es que Es que lo peor es que Yo le digo Toma, toma el pegamento Y ella estaba tan distraída Que ni cuenta se ha dado Y haga Y haga rato De pegamento de pestañas Ahí está Vale Pero tú me vas a ayudar pues ya Ya, ya te ayudo Ya tú me ayudo ¿Cómo te vas a pegar? Agarradelo No sé Haré un invento Improvisaré Fuera de labial Tú se ha arribado Sábado Mira que soy buena No estoy basando tu goma Ahí me repones Siempre chicas Si acá Si en el video Si ensucias limpias Termino limpiando No, pero ella es bien obediente Ese día del huevo Apenas terminó el video Se puso a limpiar Calladito Con toda embarrada Calladito Y yo con mi cabello Si acá tengo el espejo Son cuatro pestañas Voy a sacrificar aquí el labial Pau Que me acabo de echar Ahí está Eso se lo secando Yo siempre soy la que peor Termina los retos Me importa Ya me estoy acostumbrando Ya a perder Acabo de cerrar Ah Tenemos los labios ponqueudos Ahora va a salir Los tendencias En Instagram también En Instagram Tiene loca Si ahora van a salir Los labios con pistas Anda Todo saca Pero Pero Las cejas que salen Con trenzas Eso es súper editado Esa foto Porque no pues Ok Primero enséñenme Cómo utilizar photoshop Y yo lo hago El video Porque yo había dicho Hace las trenzas ¿Cómo va a ser eso? No sé Parece que siento un pescado La muerte Oye A ver Estoy tan creativa Yo te voy a hacer red Ahí está la chica Ahí está Sus labios con pestañas Con labial Pau Los labios peludos Los labios peludos A ver Voy a buscar mi tachuela Que no sé dónde se me ha ido Este Yo voy a reventar Bésame Sus labios Te vas a sentir Peludita Nadie te ha dado Un beso así Bueno chicas Este Mi cuñada ya cumplió su reto Los labios Bueno Ahora sí Yo voy a reventar Que chiquitito Sí Porque está dando vergüenza Ese globo Sí Como que da vergüenza Ay me gusta Me da nervios Ay ¿Qué es esto? Me encanta la explosión Que tuvo ese globo A ver No sabes Qué castigo tenía Así quedan Así quedan Los pechitos Después de Ser mamás Chicas Esa es la realidad Ya dije que Parecen globitus A ver Píntate los labios Con cualquier color Ay no Ya Ay no Me estoy tratando Pintarme la ceja La boca La boca La boca Bueno Mi cuñada va a elegir el labial A ver Vamos a ver Que labial A ver Color dinerito Militar Sí bueno Sí Dinerito Money money Dinero Bueno yo voy a pintar De mi labial Que tengo Me gusta ese color Está bien bonito Sí me gusta ese color Su color fuera de lo común No Sí está bien bonito Bueno aunque yo en la calle No sea Si ven y vaya Salí con color así A ver No pues Como que está fuera De lo común Pero Pero se puede utilizar De otras maneras Ustedes saben que Ahora últimamente Los labiales utilizan Y bueno Este ya cumplí Con mi reto Con mi castigo Que es el El labial Ahora revienta Otro globitus Ahora tú Toma la tachuela Toma la tachuela Güey Ay Dios ¿Dónde está el boxeo? Salió por ahí volando Sí Sí salió A ver Bueno Aquí está A ver Bueno no sé Donde he dejado yo De ver Como si no Acá No sé Que Usa un labial Como rubor Ya Ya me tocaba Bueno Ahora yo voy a buscar Un labial Que no Como mi cuñada Me he hecho Cualquier labial Toma Todavía me da estos Que son que se pegan Que nunca salen A ver Yo no sé Es que a mí me ha dado A mí lo que me ha dado Más pena Es malograr mis cejas Que a veces me toma Tienes que dar Cérmelas Ay Dios mío Mira Como te vas acabando Como rubor No, no me he hecho Yo no me he hecho rubor Ah, no sé Tienes que ponerte Era como rubor O sea Ponte ahí Chichichiqui No te lo haces Ahora sí Quiero la difuminada Ah, aquí Quiero la difuminada Fui difuminada Mi cuñada A ver. Sí, ya me están viendo. No sé qué es el globito. Ya, este rojito. Pero lo voy a sacar porque me da miedo, ¿ya? Ay, correcto. Vinqué el dedo. A ver. A ver. Haz un delineado a tu compañera. ¡Qué fibra eres! ¡Ay, no se vale! Ya, ya, ya. Si quieres me lo hago yo. ¿Qué brinco ahí? Ya, pues ya. Ya. Te presumí a un joven. Ya, verdad. Señoras y señores. A ver. Y miren la línea que va a hacer, ¿eh? Ondulado, seguro. No. A ver. ¡Ay, me estaba viendo el acabado de ir al uno! ¡Uh! ¡Viva ahí el chico! Cierra, cierra, cierra. ¿Ha visto? Con maldad me agarra como que cierra, cierra y cállate. No te muevas hoy. ¿Pero me vas a dar el delineado de la mamá de Samantha? ¿Quién? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Ya? ¡Ah, no! Más o menos, más o menos. Más o menos chueco. Este me gusta, pero este está como que... ¡Sí! Que se movió por otro lado, ¿ya? No, si es mentiroso. Ya, a ver, ya pues. Al menos ya, pues. Yo le iba a hacer algo más horrendo, ¿ah? Pero... Pero ya, me dio pena, pues. Sí. A ver. Como que esta vez se salió perdiendo. Sí. Ya pues. A ver. A ver, Lucho. Este será... ¿Dónde está el papel? ¿El papel? ¿El dedo está acá? No. Se cayó. No, está. ¿Viste? Mira. Vamos a tomar chinchas. No me gusta. No me gusta reventar el globo. Me da... Me da nervios. No sé, es algo que desde chiquita me daba. A mí tampoco nunca me gustaba. A veces sabían estos juegos de que ponías un globo en la silla y tenías que sentarte y romperlo. Eso no me gustaba. Hazte bigote de gato miau a tu compañera. No, no dice así. Bueno, si quieres yo me río, me ríes. Bueno, ya, yo. Hazte bigote de gato... ¿Qué? Hazte un bigote de gato y di miau. Se castiga insocente. Solamente a ella le ocurre hacer esto, ya la pasa. A ver... No estoy perdiéndole. Estoy como siempre. Yo, de verdad, yo me alegro. Ya la reto. ¿Por qué ya sé que voy a perder un gato? A ver, pues, ¿cómo va a salir así? Espérate. Está combinado. Es un gato pina mexicano. Ahí está. Ahí está. Ya. A ver, ¿lo escuchó? Miau. 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 Bueno, chicas, cumplió. Cumplió. No, no sé si... Oye, ¿pero falta un globo o no me parece? No, no, también puede ser. Sí, sí. Ay, Dios mío, que me da miedo, caracho. A ver... Aquí alguien de las dos se tiene que salvar, porque hay uno que dice que no. Seguro que tú te salvas y... Ay, ella es la que ha puesto los retos en el globo y ya sabía, ya sabía, ya. Acá dice. Te salvaste. Las pasas. Luisa, ¿hace dónde se valió? No, yo no sabía, pues. ¿Qué vamos a saber, mentirosa? Uy, ¿dónde está? Ahí se cayó. Esperen, señoras y señores. Ok, todos los psico-wailovers. A ver. Píntate como payasita. Todos los castigos te están tocando. ¿Más? ¿Te tengo que pintar? Pero yo estoy como un montón de payasas. No, ay, no, de verdad. Me toca la nariz roja nomás. No, el cuñado es el que ha salido perdiendo esta vez. Porque yo, al menos, me me ha tocado a mí dos veces, pero a mi cuñada ya le tocó tres. De un labial rojo, Nicito. ¿Rojo quieres? Este es mío. De todas maneras, tiene que ser tuyo. Ay, claro. A ver, como payasito, pues, la nariz. ¿Está? Oye, su labial está bien bonito. ¿Sí, no? ¿Cuál es? ¿La Rihanna? No sé. Ay, ¿cómo es el payaso? Acá, no. La boca así, ¿no? Ay, no, que es mío. Oye, tu celulata que suena ahí con perro pico. ¿Verdad? La bebé la he dejado ahí. Ya. Parece un payaso maldito. Pero yo me salvé. Qué chévere. Bueno, ahora sí, me toca este, que es el último. Oh, Dios. Que salió volando. Ya te vi. Y queda grabado. Hay que robar mi labial. A ver, ¿qué castigo es este, Dios? ¿No hay nada? Esa es trampa. No, yo me he equivocado. Hay unos que no he puesto. Ya he puesto, ponle el castigo. A ver, pues. Yo voy a poner un castigo. A ver. Utiliza labial rojo para iluminarte el rostro. Ay, qué mala es. Para iluminarme el rostro. ¿Así como te hizo mi iluminador? Sí, sí. Ay, Dios. El pelo rojo, entonces. En la parte de aquí arriba de tus pómulos. Qué mala eres. Creo que es en las zonas que más me pongo. Acá, en los ojitos, abajito. Qué mala eres. Bella. Bueno, la verdad que no sabía que ese papel estaba en blanco. Ah, pero ya sabes. Y al menos, bueno, pues al menos funciona para que te pongas todo el castigo. No, pues, porque el que ría al último ríe mejor. Era la risa azul el labio de Lofaola. Entonces, el labio está todo así en puntita, en puntita con las pestañas. No, ya acabó, chicas. Ah, y verdad. Y tienes que decir miau. ¿Yo? Sí. La verdad te lo que se unió. Sí. Este es mi iluminador rojo. Guárdese. Miau, miau. Ya está. Ya está, ya. Y bueno, creo que ya se vio quién perdió. Mi cuñada perdió. Yo siempre pierdo. No tengo esperanza ya. No, pues, pero, este... Bueno, yo lo quise hacer así, nada más con lo que teníamos de maquillaje. Porque si lo hacía con otra cosa, pues, iba a ser algo muy extremo. Yo no quiero que nos pidan cosas tan extremosas, por favor. Ya han visto cuántas peticiones. Se está pegando. Ay, Paoli, ¿cómo te lo vas a sacar? El de arriba. No, digo. No, es que no, chicas. Espero que, bueno, al menos les haya gustado. La verdad que el grupo muy blanca se... Canto más hecha, como más hecha. ¿Qué parece esto? Parece la monquita del depredador. Sí. Es que te voy a dar un de dientecito. No te burles en tu cuñada. Por favor. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. Que, bueno, la verdad, el día de hoy... La verdad que les vamos a ser muy sinceras. El día de... La semana. Este día de hoy que nos hemos dedicado a querer grabar. Ha sido el peor día que era para poder grabar. Porque nuestras hijitas se nos esperaron el día de hoy. Mucho más de otras ocasiones. Y la verdad que no sé qué hora es. Creo que son como las seis de la tarde. Y nosotros hemos estado desde la una, una y media más o menos. Y la verdad que sí ha sido un día muy pesado para grabar. Pero bueno, todo ha sido un gusto para nosotros también hacer este video. Y pues la verdad, espero que a ustedes les guste. El esfuerzo que al menos hacemos nosotros por grabar y cumplir toda la semana en hacerle su video. Es mi esfuerzo. Siempre pierdo yo. Bueno, el esfuerzo de las dos. Y bueno, mi cuñada salió perdiendo el día de hoy. Pero pues yo no tengo nada con loco, chicas. ¿Qué se hace pues? Pero bueno, espero que ustedes también lo hagan con sus amistades. Creo que... Nadie te va a hacer caso. Creo que si ustedes lo hacen en grupo más grande y más globitos, creo que sería mucho más chévere. Hacerlo como que con tardos o cosas así. No sería más chévere. Bueno, porque... Así. Sería más chévere. Yo quería hacerlo así, pero no se pudo, chicas. Vamos a tener que estar así. No hay espacio, no hay espacio. No hay espacio. Así que, bueno, nosotros tratamos de hacer lo que nosotros podemos hacer. Así que, bueno, chicas. Creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Y pues nada más. Y nos vemos hasta la próxima. Y bueno. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y pues si te gustó, regálanos un dedito arriba. Y no te olvides también que acá abajo en la cajita de información vas a poder encontrar el canal de mi cuñada. Bueno, el video que es el reto de esta semana. Los labios. Los labios lo más impactante. Lo más impactante. Muy sexy. Lo más chévere de este video. Y bueno, chicas. De aquí nos vemos hasta la próxima semana. Y pues, ya sabemos. Aquí estaremos. Bye. Besito, ¿ya? Cuídense mucho. Bye, bye. Un beso con pestañón. Un beso peludo para ustedes. Un beso peludo. Vamos a pensar que tienen un montón de pelo ahí. No, pues chicas. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Venidas al canal. Bueno, aquí estamos. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Venidas al canal. Una vez. Hola, hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Venidas otra vez más a Retodo. Como que falta encender los motores, chingas. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Venidas al canal. Otra vez más a Retodo. Bueno, chicas. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Venidas otra vez más a Retodo. ¡Lo largo! Sí, ya acabó. ¿Acabo el video? ¿Ya acabó? Sí. ¿Y ahora cómo se ve? Paola, ¿qué es eso? Tampoco no lo hagas con maldad, ¿eh? Oye, ten cuidado que te hagas la cara. Un pedacito de piel. Ya mis labios están resecos. Ay, ¿qué es eso? Es como maluca. Sí, es que ahora es que... Esperate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!